Un homenaje para usted La música llega de Coahuila De Nueva Rosita de Coahuila, México, compadre La pelea del siglo Con la piel del infierno Cuando peleaba el diablo Con el viejo San Pedro El título mundial Los dos se disputaban Y daban 20 a 1 Aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo Y fue a la lona Pedro De tremendo izquierdazo Al diablo tiró al suelo El diablo se paró Paró echando candela Le dio tan duro a Pedro Que le tumbó dos muelas Uno, dos, tres Al diablo le contaba Ocho, nueve, diez El diablo no se paraba San Pedro, San Pedro Los hinchas le gritaba Al avión 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 Al Yo ya me sembré, güey, ya me sembré Tengo una gorra de lona Que juego muy gol con ella Me emborracho y tiro puño Y la gorra Me engancho en el antiavión La brisa me arranca el pelo Y la gorrita no se me cae, papá Flaco, préstame un pelito Flaco La gorra no se me cae 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 ¡Daiú! ¡Eh! ¡Que ambiente! ¡Nunca salta! ¡Wey! ¡Pégale bonito sobrino! Un saludo para la rica producción U.S.I. ¡Hasta aquí en San Texas, Ricky! Arroyo claro que tu murmullo le das arroyo al cañaveral Pilito de agua que se cosquillas a mi vereda y a mi jacal Son tus guijarros, tu collarcito por donde vaga loca ilusión Lluvia de plata de la mañana que la montaña se hace canción Yo siento celos, celos mortales Porque tu bañas un lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos de tus espumas y tus cristales Arroyito de plata Mi rival eres tú Saludos para Robe y Gloria allá en Houston, Texas ¡Pelo celoso! En el parque de una plaza Había un paparolito ¡Lito! Y alumbraba a las parejas cuando se daban besitos ¡Lito, papá! Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito ¡Ay, cortita! ¡Chayán! Quiso ver todo apagado y rompe el faro, farolito ¡Lito! Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, 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 farolito Se rompe el faro Se rompe el faro Se rompe el faro, 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 farolito Faro, faro, farolito 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 Gente linda de la bella república mexicana y la unión americana Muchas gracias por estar con nosotros Bien agradecidos con mi compadre José Luis Agar Estamos desde el bar Bar del Mundo De Nueva Rosita, Coahuila, México